¿Qué es la agronomía? Nací y crecí en San Ramón junto a mis padres que eran agricultores. Cuando tuve que elegir una profesión no lo dudé. Mi destino era la agronomía en la Universidad Nacional Agraria La Morina. Durante 20 años trabajé como docente universitario, investigador agrícola y consultor a nivel nacional e internacional en temas relacionados al desarrollo de la agricultura en el trópico húmero. En 1992 mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión, irnos a vivir al extranjero o quedarnos en el Perú a implementar lo aprendido. Nos decidimos por lo segundo. La piña que se cultivaba en el Perú era una variedad de baja calidad, con escasa rentabilidad y poco apreciada porque causaba reacciones alérgicas. Se cultivaba en suelos degradados con alta pendiente y erosión. Las frutas que llegaban al pan mayorista se vendían a precios muy bajos. Tenían que rematarlas con pérdidas para los agricultores. ¿Cómo cambiamos esta situación y cómo hicimos para que este cultivo sea rentable? Primero desarrollamos la tecnología y el cultivo de la variedad cayena lisa, de mejor sabor y textura. Conocíamos su potencial, por lo que implementamos plantaciones en San Ramón, mejorando la tecnología de cosecha y post cosecha. Cuando empezamos a producir la piña cayena y posteriormente la MD2, decidimos venderla utilizando un canal de comercialización diferente, los supermercados. Los supermercados estaban en una etapa de crecimiento y pronto se convirtieron en nuestros principales compradores. Para la variedad MD2 desarrollamos nuestra marca propia, la Colge. La piña desarrolló un modelo de comercialización innovadora. Nuestros clientes recibían la fruta en las tiendas. Al principio las personas probaban la fruta con temor, porque las variedades tradicionales que se consumían en esa época rajaban los labios y la lengua. Tuvimos que mostrarles formas de consumos y las bondades de las nuevas frutas a través de una ardua campaña de promociones y degustaciones. Siempre me ha gustado investigar productos nuevos y fue así como ocurrió con la pitaya, otro frutal amazónico. Luego de un largo proceso de investigación, desarrollamos tecnología que pudimos adaptarla para sembrar y producir a escala comercial. También hicimos estudios en mercado para comprobar la aceptación de la pitaya por el consumidor. Con toda la experiencia generada con la piña y la capacidad de las empresas del grupo Frutas Golden, fue mucho más rápido desarrollar el consumo de la pitaya. Frutas Golden es un grupo de empresas familiares. Trabajo con mis dos hijos y con mi esposa. Con el tiempo hemos desarrollado un liderazgo y un modelo empresarial que se está siguiendo en la Amazonía. Nuestra prioridad es desarrollar tecnología para promover el cultivo de los frutales amazónicos. Nuestra experiencia ha sido puesta al alcance de los agricultores de la región, quienes se han beneficiado y están estableciendo plantaciones de piña golden y de pitaya. Tengo mucho apego y cariño a mi tierra. Mi ilusión fue regresar a ella y utilizar mis conocimientos y experiencia para desarrollar nuevos cultivos e impulsar el desarrollo de la región. Que dijo un colega y profesor mío, ¿no? Que si yo no me hubiera quedado a vivir en el Perú, todavía seguiríamos comiendo piña que pica la lengua, ¿no? Y eso fue bonito. Entonces, lo comentamos con los ingenieros que están acá, ¿no? Entonces, realmente sí nos da satisfacción porque somos un equipo que hicimos un cambio, ¿no? Hicimos un cambio, le hemos hecho la piña, la pitaya y hay un liderazgo porque ahora la gente sigue lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos en otro nivel, ¿no? Estamos contentos de habernos quedado.